Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas y nos encontramos en el famosísimo juego de las fresitas amigos, vamos a ver que tal nos va, esperemos poder llevarnos un muy buen premio me dejaron por ahí un reto, una recomendación, no se como gusten llamarle, que consiste de jugarle 3 lineas por 3 amigos 9 pesitos el tiro, vamos a ver que tal nos va, esperemos poder llevarnos algo bien recuerden que yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos a la orden, gracias por todo su apoyo si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban, compartan y recomienden con todos sus familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo para que esta familia vaya creciendo amigos, gracias por todo su apoyo, al igual que si gustan seguirme en Instagram me vamos a estar pendientes y pues vamos a darle amigos, vamos a seguir este reto a ver que tal nos va, acompáñenme en un nuevo video nos recupera el tiro muy bueno, 21 pesitos andan solamente dos ya no tardan, ya no tardan en acomodarse amigos y esperemos si se ponga bueno el asunto como les he comentado, nada me garantiza que me salga el bonus y me de premio, verdad pero pues la emoción, quien nos la quita, se nos saca el crédito le ponemos un poco más, esperamos a que se refleje y a seguirle jugando amigos lo bueno es que nos quedamos con esos 90 pesitos y ¡Suscríbete! Y por ahí me recomendaron que jugara y apostara el 9 No nos funcionó, con estos dos ganaba En el próximo a ver si nos jala amigos Vámonos, a ver si funcionó, eso es todo Y pues aquí nos vamos con este Nos vuelve a salir un 3, le volvíamos a ganar con el 5 Que viene siendo el botón 9 amigos Al final del video voy a estar mandando saludos Que me dejaron ahí en los comentarios solicitados Para que estén al pendiente, a ver si sale el de ustedes Con esos 96 pesitos muy buenos amigos Mira nomás Eso está, otra vez Excelente ¿Tú te arriesgarías con esa carta? Déjame en los comentarios La verdad yo no ¡Ahí está! Nos da el bonus amigos El famosísimo bonus de las fresitas Y pues vamos a ver que tal nos va Esperemos y poder llevarnos algo bien Que bonito se ve Eso es todo Ya me había espantado Doble Échate esa nomás Ahí nomás Para las cocas Eso es todo Otro cerecita doble 18 pesitos por cada uno amigos Algo bien Puros doble Están saliendo Que bueno Nos hubiera salido Temeazo amigos Y no llegó a la perita Aquí está un buen premio Que esté Aquí De lujo De lujo Mira Algo bueno No tarda en acomodarse Y se me fue Y se me fue Eso es todo Ya recuperamos tiro Se nos fueron Se nos fueron Este es todo Bueno Mira nomás De nueve líneas Nos hubiera apagado Este Y se me fue Ahí viene Ahí viene Ya lo bueno Cheque Ahí está Nos da el bonus Amigos Nuevamente Y pues en esta Se tiene que poner Bueno Ya lo verán Y Por eso decía Que no Otra vez Y en esta Es la tercera Amigos Se tiene que poner Bueno A ver que sale Se brincó El melocotón Doble Doble Eso está Y Y Solamente nos dio Y solamente nos dio 99 pesitos Muy muy buenos Le seguimos jugando Ahí está Eso es todo Mira que bonito Aquí los tres Eso es todo 60 pesitos Muy buenos Pero nos da Pero nos da una carta Un poco difícil Amigos Eso es todo El famosísimo bonus Anda suelto Anda suelto El bonus Doble Ay Ay Que bonito Que bonito Se ve esto 180 Amigos Y Que bonito Suena Aparte Ya nos recuperamos Amigos Llevamos 400 pesos Gastados Ya Nos recuperamos Y llevamos Un poquito Más de ganancia Aquí voy a Finalizar el video Vamos a irnos Con un tiro Sencillito Y nos retiramos Con 50 pesitos De ganancia Vámonos al próximo Video A ver que tal Nos va Esperemos poder Llevarnos Un poquito Más Y ahí vamos Perdiendo Nos recuperamos Y aparte Nos llevamos 50 pesitos De ganancia Algo bien No es mucho Pero el ganar Pues ya Con eso Amigos Recuerden que yo soy Su amigo Moneditas Oficial Aquí andamos a la orden Gracias por todo su apoyo Si son nuevos en el canal Los invito a que se suscriban Compartan Y recomienden Con todos sus familiares Conocidos Amigos Los compañeros de trabajo Para que esta familia Vaya creciendo Nos vemos en la próxima Y pues vamos a ver Que sale amigos En el próximo juego Gracias por todo su apoyo Y pues aquí andamos A la orden Chao 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 Gracias.